Música ¿Pero no es en la beta esta? ¿En los cojones? En caso de que algún día nos compremos este juego se nos guarda el nivel Eh, creo que no, no, pues tío, no se guardo en la beta anterior Pues si no sería muy sobrado, tío, que tienes aquí 8 horas jugando al día Para luego cuando empieces ya tienes todo desbloqueado Para luego cuando empieces, eh, nivel 80 Vamos, yo este juego hasta que no baje de precio y no me lo pillo, eh No aguantamos con el 3, no le veo más tigre Hasta que baje mucho de precio Y esperate que no me lo compre y ahorre para la play 4 y ya me lo pille para esa ¿Por qué no me deja el...? Ahora Yo si me lo pillo, me lo pillo para... ¡Adiós, sonido! Ahora, eh... Yo si me lo pillo, me lo pillo para la play Claro... Cuando tenga curio y tenga pasta y me lo compre la play Exactamente Hacemos eso, Mario Mejor Yo si algún día me pillo la play 4, ya me lo pillo para la play 4, tío Mientras tanto con el 3 tenemos bastante... No, no me merece la... ¿eh? Mientras tanto con el 3 tenemos ya más que suficiente A mi no me merece la pena... A mi no me merece la pena... Jugar esto en Xbox, o sea... No, porque te vas a gastar dinero en algo que tiene los mismos gráficos que el 3 No, porque te vas a gastar dinero en algo que tiene los mismos gráficos que el 3 A ver, yo si ya lo he hecho Esto me merece la pena jugarlo en... ¿Vale? El 3G... No, es que... Taque a gente! Taque a gente! He dado, eh... Tiago, me han corto dentro Yo he disparado con esto, porque al ataque no puedo hacer nada He leído, hemos visto en un vídeo, que han mejorado los blindajes del este y los coches, o sea, los helicópteros no hacen nada, o sea, los... las metalletas no hacen nada a los... a los estos. Oye, ¿cuánto me queda para desbloquear? Eh, 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 que están arriba, están arriba. Vale, vale, espérate, yo quiero ver si puedo desbloquear de una puta vez, las palas, tío. ¿Cuánto me ha caído? Vale, te cobia. Me la esconde, estoy... Cuidado que hay gente, Mario, cuidado que hay gente. Vamos a abrir la puerta, tío. Joder, que yo no quería bajar abajo. Eh, voy a hacer una incursión, pero, ah, bueno, si es que relaciono con el AK. Aguanta, 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 aguanta. Aguanta un segundo. Vale. Tranqui, tronco. Vale, vale, he dejado, he dejado. Toma, toma, venga. Toma, tomelo, tomelo. Toma. Tomelo, tomelo. Toma, tomo, 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 tomo. Le he dado al conductor, le he dado al conductor. Estoy sin balas Estoy sin balas, tío Hay alguien de apoyo por aquí, tío, que me de balas ¡Buena esa munición! No lo lances, capullo ¿Me ha tirado eso? ¿Quieren lanzarla aquí, capullo, la munición? Cuidado con las incursiones, hay que cubrir los dos al sensor Ya suben, ya suben, ya suben ¿Qué ha pasado? Me va a matar el accesor, tío Pues van a subir más, eh, cuidado, aguanta, aguanta Me van a subir más, mira, al otro lado Un segundo A ver, la puerta a la derecha, la puerta a la derecha La derecha Venga, tío ¿Estamos pegando a este tío? Vale, vale, vale Tranquilo ¿Cuánto, eh? Que va Pegándome, ya Tengo RPG Hay gente arriba ¿Pueden subir por las escaleras normales, tío? Creo que no hay escaleras normales Vale, pues sí Los otros ascensores están descubiertos, tío Vale, vale Vale, vale Joder, tío Me estás capturando la bandera, tío Pero si somos más Ya, pero creo que hay peña encima de la bandera Aquí encima del tejado ¡Mira! Sí, 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 hay peña Venga, tío ¡Toma! Ahí uno, ahí uno arriba ¡Buena! ¡Venga, hombre mío! ¡Revivir! Me han revivido ahí, bien Vale, buena, buena Vale, hasta allá, hasta allá ¡Pues mira hacia izquierda, pierna hacia izquierda! ¡Venga hacia izquierda! ¡Venga hacia izquierda! ¡Hotaba! ¡Buena! 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 ¡Buena, pues! Todas las que hay arriba, tío ¡No hay nada, 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 nada! ¡Pues mira! ¡Toma! nos han tirado del edificio hay uno tumbado ahí al lado a la derecha aguanta estaba ahí estaba en las escaleras la izquierda yo tengo que subir un poquito la vida no puede no puede ah mierda mierda que estropicio que malo tío que malo tío que malo tío cago en la puta se va a cagar ya no podemos renacer ahí vamos a generar todavía que esta maceta alfa venga hay un tío aquí tío como hay un tío por aquí me parece una flechita aquí en una de las tiendas tiene que estar igual esta abajo eh voy para abajo eh no creo que esta arriba ah esta arriba esta arriba no 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 esta debajo abajo en la escultura esa esta tirando la clava para arriba ah que estas tío toma ahi que había un frango tirador que había un tío en la abajo vale voy allá vamos a hacer una incursión por todo lo alto mira con el rpg si mira si entras pita la alarma mira a ver a ver mire ah es verdad jajaja bueno tío no tengo mas cargadores tiene de apoyo aquí a ver yo no here is your med kit pick it up jajaja me tomas med kit que has quedado no puedo hacer con las tijeras esas del medico unas balas hay uno a la derecha eh ten cuidado que va a hacer uno ¿Qué te pasa? Pues está arriba en el tejado. Está arriba en el tejado, Mario. Hay uno arriba en el tejado. ¿Tejado de donde? Si. ¿En el enemigo personal? Sí. ¿En el otro? Le he marcado. Si, 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 si. Mirale, mirale, está bajando. No, eso sí. Es que hay otro. Hay un radiopatio ahí, tío. Este va a... No, no. No, no. No, no, no. Lo voy a poner de patio. ¿Cómo han renacido ahí? No, no, no. Está arriba los hijos del... Vale, baja uno, baja uno, baja uno, baja uno A por él Tú por la S y yo por la izquierda, venga Está abajo, está abajo, eh Vale, incursión, como antes A por él, a por él A la entrada de la columna 6 segundos Toma, los dos con la pistola Un segundo Me he quedado sin balas, necesito Vale, le he quitado las caras Vale, le he quitado las caras Que transición he hecho ahí más buena, tío Vamos para arriba Va, para otro lado, coño Ah, que tengo una zaganada, Snell Seguro, Mario, hay aquí un vehículo Seguro, Mario, hay aquí un vehículo No caso de salir de aquí, tío Vean las caras aquí Es bonita, tío, ahí en colorcillo ¿Qué coño me había tirado para tirar el edificio? Anda, tengo un... ¡Oh! Tío Toma, le he revivido a uno Espera, aguanta En el calibre 50 de la caseta En el calibre 50 de la caseta, digo En el calibre 50 de la caseta No Coño Dale, perdón Calibre 50 de la caseta, tío Ya, ya, ya Es que me he emocionado, tío Tío, aún no ha hecho Tío, como... como miro las armas Otra vez con la S-K, tío Tiene gente aquí, ¿no? Me da a tomar un tío detrás ¿Un tío? ¡Coño! Lo que has flotado, voy a ver Lo he captado Lo he captado Pena, tío ¿Cómo mira aquí las armas, tío? Mira, le das al azul A customice Le das ahora otra vez A customice Ahí te sale el arma Que con el joystick derecho la puedes dotar No tengo nada, tío Para ningún lado Igual que yo, tío No he desbloqueado nada ¡Buah! ¿Qué quieren hacer en el destacamento, tío? ¡Ostia, el helicóptero! ¡Ostia, el helicóptero! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Venga, tío Me quedé ha habido una caída de 2 metros ¿Se han tirado el edificio? ¿Se han tirado el edificio? ¿Ah sí? Ya está caído Tiene que haber alguna manera, tío De... Tíralo Lo veo, muy cumpliendo, eh ¡Ueh! ¡Mierda! ¡Qué capullo eres, tío! O sea, sobrevives a un RPG y encima me matas Es que... Voy con Mario Bueno, no sé eso Cuando le dé la gana aquí al... Calibre 50, Mario No, 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 no Vale, vale Los han derribado, tío ¿Dónde estaba, tío? En la azotea Se han metido pepino por el culo, pero... Pues ya te digo ¡Joder culo! ¡Vamos, joder! ¡Déjame aparecer ya! ¡Bueno, joder! ¿Cojo el tanque o no lo cojo? Tía pa, tía pa Va, no, va... ¿Qué? ¡Le he dado, le he dado! ¿A quién? ¿A la helicóptero? ¡No, ahí ya! ¡No! ¡Qué gilipollas soy, tío! ¡Qué tonto! ¡Vale, dame, dame! ¡No, dame! ¡No, dame! ¡Vale, dame, dame! ¡Qué objetivo, Charlie! ¡Vale, dame, dame! No, aéste, le he dado un puro, el anto está rápido ¡Qué gilipollas que estoy! ¡Vamo! ¡Vamo! ¡Hostias! ¡Vadel, que se ha quedado un callado hasta ahí! Pero vamos al alfa Vamos al alfa Mira, viene, viene Tiene uno, a las 12 Viene por atrás, viene por atrás Ah, no, pues ha liado, tío. No, 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 no. Ah, vale, vale. El tío ahí. Vale, tío, se la ha cagado el control, no más. Tira, tira, tira. Hay uno detrás de la caseta esta, eh. No sé si se la han cagado ya. Eh, ha de bien morir. Ah, pues yo me giro. Qué rabia, tío, le he dado un pepinazo al helicóptero y no lo le he matado. Ya está. Toma. Eh, mierda. Vale, vale, que se va. Qué capullo ha pasado. ¿Has visto? Buena esa. Qué buena, sí señor. Mierda, de frente. No arranca Mario, no arranca. Bájate, 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 bájate. Bájate. Pena. Ah, está ahí subido. Un M5K. Un M5K llevan ya, tío. Bueno, pues nada más que podemos renacer, eh. Cuando lo coges el bustilla, esto. Y está en B también, eh. A B no tengo yo nada que hacer. ¿Dónde estás tú? Un tío aquí, que hay un tío en B. Vale, voy contigo. Y me ha dado, eh. Están en B, me han visto y me han dado. Vale, vale, estoy yendo, estoy yendo. He lanzado una piña para allá. ¿Dónde están? Al fondo. Lo mismo están avanzando, ya hay todo. Están disparando, me están disparando, sí. Aguanta, aguanta. Estoy avanzado, eh. Estoy adelante. Ya, 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 ya. ¡Joder! Hay dos, hay dos, hay dos. Se los han cargado. Dos segundos. Un segundo. ¡Hijo de puta! ¡Eh, miradle donde estaba ahí! Luego, luego que si chueleo. Me encanta, me encanta, cuidado. ¡Viene un tío, viene un tío! ¡Vamos! 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 ¿Aguantas? Alfa, 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 sí, claro, ahí en la nevera. ¿No vuelve? A-a-a-a-a... ¿No vuelve? ¿No vuelve? Sí. Sí. No, 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 no! Lo mismo le dije yo el otro día Creo que va para Alpha ¿Para el alfa o para otro lado? Yo creo que pues, para Charlie, si. Vamos a hacer una incursión ahí. Cuidado que vuelve. Coño. Venga, tío. ¿Qué pesas ya, tío? ¿Qué? Igual que me batte filtres, tío. Hacen batte con el lanter. Tío, la ganaba, tío. Oye, pues... Aún lo he dado con la pistola. Pues yo estoy cometido de vida. ¿Hay algo? Mario, ¿eres médico? Sí. Me lanza... Here's your med kit, pick it up. I got your med kit. Ya, 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 ya. Uy, el otro. ¿Dónde lo ha lanzado, tío? Joder. Campeón olímpico en lanzar botiquines. Soy el alfado del botiquines. Here's your med kit, pick it up. 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 Here's your med kit. Había, había. Mira todo lo que viene por el puente, tío. Vamos, vamos, vamos. Ah, cabrón. ¿Qué ha pasado como antes? Leeeeh. Mira, la puente, la puente, la puente. Sí, sí, sí. Vamos a la puente. Me queda solo un RPG. ¿Vamos? Anyone got some ammo? ¿Qué? ¿Qué? I need some ammo. Capiche. Que me queda solo un RPG. I need some ammo over here. Vale, aguanta, 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 aguanta. I'm gonna bombarde Hola No, no, no. No, no, no No, no. No, no, no No, 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 no No, no No, no, no I need some ammo, I need some ammo I need some ammo I need somebody to pick me up And down me he quedado seco de munición, no, lo siguiente, eh, a ver, bueno cuidado que desbloqueo la M4, venga, hombre, me voy a quedar a una mierda de ascender, no, ya soy nivel 1, yeah, baby, me he desbloqueado, no, no, salía assault rifle, no era M4, pasa que sale el dibujito del arma, anda, mira, no, 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 no es otra cosa, aquí he atacado que las armas no las sueltan, eh, hijo que puto, alexenem, alexenem, llora, llora eso, me salió Mario, te has salió, ¿por qué te has salió? Pues porque me vi a la cama ya, ah, coño, pero, ya que está quedando, ah, hemos dicho, no, nos quedamos a la última, venga, a la última, ya, y a la última, claro, alexenem, oye, a pegar, me cagar de la mierda esto, pues hemos grabado, hemos grabado, aguanto, 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 si, 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 esto, el pelo, que me salgo, segundo, que te vayas, no te vayas de ningún lado, no, 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 bueno, que, esto no me deja salir ya, o, o que, venga, la, 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 Vamooos Vamooos tío Vamos pequeños Bueno pues Pues cuéntame ¿Qué te ha parecido la Burda del bate de la mierda esta? Ha sido muy épica Además las dos partidas que hemos grabado las hemos ganado Pero vamos Que ha sido muy buena Ha sido muy buena Ha sido muy buena Pero muy buena Ha sido muy buena Que te parece? Que te parece? Ay 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 Este no se entera No me estoy haciendo las cosas pero con lo que veo no funciona El que? Un poquito me queda para el El defibrillador El que te parece digo Vale Como demo Os oye como demo esta bien Pero juego No lo veo yo para esta generación ¿Por qué? Porque lo que han hecho es un juego con los gráficos de Battlefield 3 Con tres novedades Detallitos de asomarte en la esquina Que si te agachas y te levantas Pero en cuanto a los gráficos De los gráficos Habla que ver Habla que ver cuando saque la versión final Pero vamos Si pero igualmente este juego esta hecho Una generación nueva Lo han adaptado a esta A la Equipos 360 Y a la Play 3 Para que se pueda jugar Pero con el mismo motográfico que el otro Pero este juego como realmente hay que jugarlo Es una nueva generación Se supone que es el Otro gráfico Pues ¿Qué supone? A mi me resulta muy Muy familiar al otro A mi me parece igual Yo también Me parece igual Técnicamente Técnicamente es igual Le han metido dos cositas nuevas El tema de eso de De asomarse por las esquinas Que eso a mi me mola El tema Lo de que hayan quitado Lo de Que hayan quitado el C4 del Del Apoyo también me mola Porque era un poco Chetado el tema Me pongo la caja de munición Me suelto ahí 20 kilos del C4 Aunque desaparezca No se me acaba nunca Por lo menos que te tengas que buscar un poquito la vida Si por lo menos Que se te acabe la munición Tan pronto Por una parte mola Por otra Hostia cuidado Tienes que tener más cuidado con los tiros Es lo único Pero eso A ver la vida real es así No vas a ir con 40 cargadores Tu si ¿No? Estuvo el ISO si que llevas ahí con Vas a llevar con estas cargadores ¿No? Bueno pero a ver porque no pesan No me refiero que está más planteado Parece que es lo que hayan hacer como Para que se juegue un poquito más en equipo Que haya un poquito más de todo Se van a acabar muy rápido las Las balas De hecho hemos tenido también el caso De jugar en equipo que vamos con el tanque Y hay un tío que nos ha pulsado el botón ahí Para que pasemos Para bajar los pivotes No fue Estas tonterías de mapa Mola Ahora Si ves un vídeo de De la misma beta Aunque vaya Aunque por lo visto va un poco mal Si ves el mismo vídeo de la beta En En PC Y lo ves en En consola y No tiene nada que ver Ya Es una mierda La consola comparado con PC PC siempre va a ganar tío Para jugar a la Battlefield 4 Para jugar a la Battlefield 4 Para jugar a la Battlefield 4 En PC Pero para pasta No Desde luego Tienes que tener un ordenador de Vamos De la Del FDI tío Tienes que tener un avión Tienes que tener un avión Tienes que ir al pentagono Robar un Un ordenador Y traértelo Y ya puedes jugar Y luego mira A ver si funciona Pero vamos Que ya tengo que Esto está hecho para Si Para consola potente O para PC No lo veo yo No lo veo yo No lo veo yo No lo veo yo En activos 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 No creo que tenga mucho Sentido No Pero bueno Sin embargo Sin embargo Este mapa Si que me ha molado Pues si El mapa está muy bien El mapa este de Los chinakos La verdad es que está Está muy chulo Me ha molado Me ha molado El espejo que tiene Es muy vertical Hay muchos juegos vertical De tirar tíos para arriba Y tal Está bastante bien Eso me ha molado Ahora hay que ver Como son estos mapas ¿No? Este se sabe Que Esto empezaba a sacar DLCs A saco poco Si Si De hecho Si ya hay premium Pues ya ves Si El juego El juego El juego El juego sale el mes que viene Creo que si El juego sale el mes que viene Creo que si La expansión La expansión con este mapa Creo o algo así No sé como iba el tema Si Si Algo he visto yo De la reserva Una mierda Es así Pero bueno Total Que no vamos a volver a grabar De este juego De este juego Si sale algo Si un día lo ponemos digital Pues A lo mejor grabamos algo Pero vamos Tampoco será por pedir mucho más Lo próximo Yo creo que un medalófonos Si Si Un medalófonos Pues me voy a grabar un día Un Warfighter Que no Que no hemos grabado nada Yo si que grababa Claro Yo grababa un par de patadillas Tampoco he grabado muchas Y esta mejor las texturas Que esta beta Vamos a ver Es un juego Es un juego Lo es en la beta Y no Tiene O sea Ya no es tan No es tan nueva O sea No la estoy pensando en otra generación La estoy pensando en esta Exactamente Entonces Como que tal Igual que la beta La beta de Bates 7 El juego ha salido Le da la mierda a pichar un palo Tu no sé si llegas a verla Claro Si Si la beta la jugué contigo Y era un lío tío Y La tenías falles por todos lados Te metías por Te metías dentro de la roca O sea Era que yo De propósito Decías tú Venga tío O sea Vas a sacar esta Este juego dentro de 15 días No te doy un mes Y me Y me Y me sacas esto Era bastante Quedo 7 Sin embargo Luego jugamos En multijugador Ya con el juego Y Lo que pasa es que Combat Speed Lo que pasa es que Empezaban a tocar los cojones De mala manera Con las acciones Y A cambiar Los daños de las asmas Y A cambiar Como se Juega Con El Vamos El movimiento De De los vehículos En Vamos Para liar la pata Pero Luego Con los juegos Otros Juegos Venga Por lo próximo que grabemos Un Mediaron Foros Ya está dicho Ya lo hemos anunciado Y ya no nos podemos echar atrás Ya lo sabíais Vale Este es el nuevo video Que veais nuestro Tien De los dos jugando Se van a dar con los dos ¿Cuándo? 2014, 2015... O mañana, o pasado. El nuevo video que te has grabado conmigo fue hace como 20 años. Y todavía no lo subió. El último que grabamos tú y yo, a ver dos. El del baile de baseball ahí en el avión. Si, el baile del... No lo subió eso todavía, me cago en. Hola chicos, habrá que subirlo. No sé dónde lo tengo, no sé dónde tengo el video, pero habrá que subirlo. A ver si me ponen ya fibra óptica y puedo subir videos un poco más rápido. Cojones. Esto es un coñazo. 20 años para subir un puto video. Hola chicos, yo me despido de aquí. Nos vemos en el siguiente video de esto. De Punisher and Shinjitaba. Despídete, educado. Bueno, nos vemos. En el próximo video. Nos veremos en el próximo video. Presentando el Medal of Honor. Un juego que ha salido ya hace tiempo, pero nosotros lo vamos a presentar ahora. Porque somos chulos. Ojito. Presentándolo. Vale. Este es Medal of Honor. Y eso. Y ya está. Y ya. Ah ya. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.